Ok, muy buenas, vamos a continuar entonces con el proceso de la creación de los cuestionarios Para eso me pasé a la pestaña del tema 4 Estando en la pestaña del tema 4 vamos a añadir una actividad o recurso Ustedes también vayan haciéndola ya, igualito, pero como les digo, si llegan a atrasarse o algo no se preocupen Luego paso puesto a puesto para ir colaborando Entonces, aquí tenemos la posibilidad de añadir un cuestionario Tomamos el cuestionario y le decimos agregar Una cosa son los cuestionarios y otra los bancos de preguntas Entonces empezamos trabajando con el cuestionario Todos le dijimos agregar recurso o actividad, cuestionarios agregar, ahí estamos todos ¿Qué es lo primero que uno hace? Colocarle un nombre a ese cuestionario Entonces se le puede colocar, por ejemplo, hagamos algo como primer parcial Entonces le colocamos primer parcial Aquí va la descripción como en todo, no es obligatoria, pero es importante Porque en la descripción yo puedo tener aquí aclarar reglas del juego Solo tiene tantos minutos, por favor no utilice ayudas extra O si utilice ayudas extra, bueno, depende de lo que yo necesite expresar ahí Entonces yo le puedo colocar aquí Y este, esta evaluación Tiene Un Peso del 30% Toma Tendrá 30 minutos Para Su realización Coma Es Importante que Tenga en cuenta Los Siguientes Aspectos Dos Puntos Puedo utilizar Viñetas Se debe Realizar De forma individual No se permite No se permite La Ayuda De Google O más bien de internet Para no Ser como No se permite la ayuda de internet Ni de Apuntes de clase Bueno, etcétera Porque si no aquí nos quedamos definiendo Muy bien Éxitos Y ese éxitos le puedo decir que quiero que quede alineado a la derecha Por ejemplo Y que ese éxitos que quede en negrilla Ya esos son detalles de configuración que puedo o no puedo utilizar Teniendo definido mi cuestionario Viene aquí una etapa de temporalización ¿Qué hacemos en la temporalización? ¿Cuándo va a estar disponible ese cuestionario? Entonces yo, como hicimos con el foro también o con la tarea Puedo definir en qué momento puedo o no dar acceso al cuestionario Yo puedo decir aquí por ejemplo Miren, en este momento está inhabilitado el abrir cuestionario y el cerrar cuestionario Si yo quisiera Habilitar el cerrar cuestionario Es dar clic aquí Y él me da automáticamente unas fechas Yo digo que el cuestionario debe cerrarse Digamos que se cierra por ejemplo el 27 que es hoy Y se cierra a las 4 de la tarde Por ejemplo ¿Qué quiere decir? Que el cuestionario No se va a poder presentar Sino hasta las 4 de la tarde del día 27 ¿Ok? Entonces yo le pongo una fecha límite de presentación Asimismo Yo podría decir que el cuestionario se va a habilitar tal día a tal hora Para restringir un rango de fecha para la presentación del cuestionario Eso depende del tipo de cuestionario que quiero hacer Límite de tiempo Nosotros le dijimos en el texto de la descripción que iba a durar 30 minutos Entonces ¿Qué hacemos? Habilitamos el límite de tiempo Y le colocamos aquí que son 30 minutos Para cumplir con la directriz que dimos de la duración ¿Listo? El envío se realiza de manera automática No hay periodos de gracia El periodo de gracia es cuando yo le doy de pronto un tiempito adicional Dije que 30 pero bueno Démosle 10 minutos más Por si las moscas No Si dijimos 30 que sean 30 Ahí está Vamos a la parte de calificación En calificación Yo puedo aquí determinar Cuál va a ser la mínima nota aprobatoria Si quiero Si no, no es obligatorio Aquí me permite dar más de un intento Yo puedo decir que mi cuestionario tiene un solo intento ¿Y qué sucede? Cuando el estudiante lo presenta, lo presento ya Pero puedo decir No, yo quiero darle dos intentos Entonces lo que hago aquí es cambiar A dos intentos O cambiar a más Miren, tengo la posibilidad de colocar hasta 10 intentos Bueno Si le coloco o si le dejo sin límite Lo puede hacer Las veces que él les tiene conveniente ¿Qué pasa cuando yo Entre los 30 minutos? No, no, no Él lo hace 30 minutos Terminó Lo puede volver a hacer Lo puede volver a hacer Siempre va a tener 30 minutos Pero son presentación de una vez Es como cuando el estudiante hace un quiz Lo perdió Y usted le dice Bueno, hágalo otra vez Y se lo vuelve a entregar Y lo vuelve a hacer Lo mismo Ese es el esquema Entonces aquí si le digo sin límite Lo puede hacer y hacer y hacer Cuando yo cambio el número 1 Y coloco cualquier otro número Coloquemos 3 por ejemplo Él me dice aquí Bueno, ¿y cómo lo va a calificar? Porque es que le dio 3 oportunidades Entonces puede ser La calificación más alta ¿Qué indica? Que de los 3 presentaciones posibles que tiene La más alta es la que le queda Puede ser El promedio de calificaciones Entonces bueno, preséntelo Si lo perdió vuelve a preséntelo Lo va a pasar y así Va subiendo el promedio A medida que lo va presentando Puede ser Solo califico el primer intento O puede ser Solo califico el último intento ¿Quién decide eso? Nosotros como docentes Miramos ¿Qué política nos conviene más Para esa presentación? Yo voy a decir aquí Que el quiz tiene una sola presentación Como solo tiene un intento La calificación es una sola Entonces miren que él me inhabilita La parte del método de calificación ¿Ok? Listo ¿Cómo va a ser el esquema? En el esquema es ¿Cómo me van a aparecer las preguntas? Yo puedo hacer una página nueva cada pregunta ¿Qué indica eso? Que cada vez que él va a contestar una pregunta Solo ve esa pregunta Algunos docentes dicen que es bueno Algunos docentes dicen que es malo Yo voy a hacer un cuestionario Y sé que voy a colocar 10 preguntas Entonces yo le puedo decir Página nueva cada 10 preguntas ¿Qué indica eso? Que él va a tener todas las preguntas en la hoja Y va a poder ir respondiendo o no respondiendo A mí me parece mejor así Mostrarle de una vez todas las preguntas Que carguen todas Y él vaya llenando su cuestionario Y cuando termina, termina Porque cuando carga de una en una Le carga a una Y él le dice siguiente Luego le carga a otra Le dice siguiente Si él no sabía alguna respuesta Bueno, le dio siguiente Y tal vez luego se le olvida Que le faltó contestar una Si le dejo toda la hoja Él va a estar hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo Verificando Y en un momento determinado Va a decir Si me faltó esta No, me equivoqué Es esta Entonces le doy más posibilidad de movimiento En mi punto de vista Cada quien decide Cómo lo quiere hacer Igual aquí hay unas opciones Es difícil hacer ese tipo de cosas Porque hay una serie de opciones Que lo restringen Es diferente Entonces ya les voy a mostrar Cómo cuáles Entonces listo Cada diez preguntas Quiero que me haga una página ¿Cómo va a ser el comportamiento De las preguntas? Miren esto Ordenar al azar las respuestas ¿Qué indica? No todos van a tener La misma respuesta ¿A qué me refiero? Claro, puede que para un estudiante La pregunta uno Tenga como respuesta correcta La opción A Pero para el que está justo al lado La respuesta correcta Puede ser la D Él las mueve Aleatoriamente de posición Para que no siempre estén en el mismo ítem Entonces si a mí me preguntan La segunda Dicen La sé Tal vez sí Pero tal vez no Hay una probabilidad Que puede que sea la misma Pero puede que no sea ¿Ok? Porque él las reorganiza al azar Comportamiento de las preguntas Retroalimentación diferida ¿Qué significa retroalimentación diferida? Que la respuesta correcta Se va a ver es después De que él presentó la evaluación ¿Ok? No cuando le está presentando Sino después De presentarla Muy bien Revisar opciones Esto déjenlo por favor Tal como está Uno puede hacer cambios Aquí dependiendo De la configuración que quiere O cómo quiere ver las preguntas Pero por ahora dejémoslo Eso es un poquito más avanzado La apariencia Yo puedo mostrar o no La imagen del usuario Decimales en las calificaciones Puedo decir por ejemplo Que quiero tener Uno o dos decimales En la calificación Restricciones extras Sobre intentos Si tengo más de un intento Puedo hacer algunas restricciones Para la presentación del intento Retroalimentación global Yo aquí puedo colocar Por ejemplo Si obtuvo el 100% Excelente Excelente Si obtuvo el 80% Sobresaliente Si obtuvo el 60% Aproba Exactamente Si obtiene menos del 60% No le va a decir aprobado Si obtiene menos Puedo colocar acá Algo O lo dejo solo hasta ahí Y ya Cuando he terminado Le digo Guardar cambios Y regresar al curso Y aquí tenemos El cuestionario Si lo abrimos Van a encontrar El nombre Las definiciones que di Y aquí dice Cuántos intentos me permite Y cuándo O hasta cuándo Hay disponibilidad De presentar el cuestionario ¿Ok? Si lo quiero presentar El estudiante Tendrá una opción Un botón aquí Para presentarlo Nosotros como docentes Recibimos aquí una alerta No hay preguntas Usted ya diseñó El cuestionario Ahora ¿Qué preguntas Le va a cargar? Entonces ¿Dónde agregaría yo Las preguntas? Aquí en este botón Que dice Editar cuestionario Es la actividad Que haremos a continuación Y previamente Tiene que tener La Formulada La respuesta Yo Estar Estar